¡Agar, agar, agar! ¡Hola, people! ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos, chicos? Soy Unitas de la Legión. Bienvenidos a este fantástico título. Ya saben que de lunes, digo, todos los días viernes, hacemos un stream en nuestro canal. Así que te doy la bienvenida de una vez y que actives la campanita y te suscribas si no lo has hecho todavía para que estés atento a todos esos stream que le hacemos cada semana a los viernes a esta hora. Vamos el día de hoy a estar jugando a la Among Us. Ya lo sé, este juego que tanto vosotros amáis, que tanto le gustáis, y no voy a estar solo, obviamente, porque estos juegos se juegan con más personas. ¿Quiénes son los que voy a estar acompañando? El día de hoy son nada más y nada menos que los ratones de Galaxito. ¡La chica súper poderosa! ¡Vero Chibi! ¡El Alexi! Y no sé quién va a estar aquí. No sé. Está está Asu también. Está Capley también. ¡Hola! Ha llegado también. Acaba de llegar. El Frank... El Esparta ha llegado también. ¡El Esparta! Acaba de llegar el Esparta en cualquier... Menos... Menos mal que no llegue puteando a ver como normal. ¿Estás diciendo que cuando vienes a mis llamadas vienes puteando? ¿Qué quieres...? ¡A maltratar gente! Así es. Yo pregunto. ¡Amaricimos agresivos! Oye, Asu, ¿podríamos contar con la grata... grata presencia de nuestro queridísimo... Eh... ¿Fran? ¿El Panshi? ¿El Panshi? ¡Pues está llegando! Yo creo que sí. Yo creo que todos deberíamos dejar likes para que aparezca rápido el Frank. En plan, déjenle, suscríbanse, denle like al vídeo para que comience a venir el Frank. Antes los directos venían completos. Ahora tenemos que pagar con likes. ¡Exacto! Ahora se paga. ¡Es verdad! ¡Se tiene que pagar! Vamos a estar esperando la donación de 10 dólares de ratorcita 3.000 para que... 300 dólares para que... llegue Frank, ¿sabes? ¡T-Rex, hazlo! ¡T-Rex, hazlo! ¡T-Rex, ahí dice! ¡Le mandas un gran saludo, diosa... ¡Oh! ¡Diosa Raptor! Por supuesto, T-Rex. Un gran abrazo, un gran saludo. ¡Hola, diosa! ¿Eres una diosa? ¡T-Rex! Bueno, es que dice Dios Amero, pero es mi sting, entonces... ¡T-Rex! ¿Eres... T-Rex, tú le rezas a Amero. ¿What? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Yo no me he enterado de todo eso. ¡Hay un plot! Pues sí que he grabado, he subido vídeos con ellos. ¡Tú no has visto mi vídeo con los compas! ¡Qué distinto! Mi código está en el disco, no, amigo. Está en general, ahí está. ¡Ojo! La región es en Europa. Es en Europa, obviamente. Obviamente es en Europa. No te preocupes, Esparta. A ver. Es H... No veo. Recuerden que todas las pérdidas se pueden ir volviendo miembros del canal. Este miércoles tengo reunión con todos los que vienen siendo... ¡Mira, regalame, merecía! Estefa Huerta, tenemos a la primera persona que regala membresías. ¡Sí! Muchísimas gracias por esas membresías. Estefany Huerta, se interese muchísimo. Yo quiero un miembro, Rafa. Yo quiero un miembro. ¿Qué quieres que te... Alexi quiere... ¡Ojo! ¿Quiere un miembro? Ya, ya no te... Yo no te... Alexi quiere un miembro. ¡Ya ha llegado Fran! ¡Quiere un miembro! ¡Oh! Mira, 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 mira cómo... Mira cómo fue, mira cómo fue. Estefa Huerta regaló las cinco membresías para completar los 10 euros. Y viene y aparece Fran, ¿sabes? De repente, puga. Pagaron el DLC. Pagaron el DLC de Fran. Amigo, amigo. Me liberaron, loco. Pagaron la fianza. Mientras más pegas vas a ir bloqueando personajes. Es un pay to win. Es pay to win. Así que... Así que, ya saben, chicos. Si quieren que aparezcan más personas en este stream, tienen que seguir donando y aparecerá cada vez persona sorpresa, ¿sabes? De repente... ¡Bum! Yo no voy a ir, loco. ¿Qué te avisas? Quédate. Falta... Falta que no más que son una... Está Caraxito, Mero, Capley, Azu, Alexi, Esparta. Entonces, solo faltaría Fran, ¿no? Ambo, 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 ambo. Creo que es el único que no está. Es una tremenda cabellera que me cargo hoy. ¿Ante se queda de bañar? 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 ¡Ante se queda de bañar! ¡Ante se queda de bañar! ¡Comienza competencia! ¡Atentos! ¡Competencia de membresías del canal! ¿De quién regala más? Está Raptorcita3000 ha regalado 10 membresías. ¡Le damos 10! Y Gitchy la agarraba ha regalado 20 membresías. ¡40! ¡20 membresías ha acabado regalado! ¡3,000! Ya tenemos 20 membresías. O Gitchy Black, muchísimas gracias por las 20 membresías. Y Raptorcita3000, gracias por las 10 membresías que ha regalado a toda la gente que está en el chat. ¡Chat! Agradecerle a la gente que nos acaba de regalar membresías. Lo que ocasiona Francisco, ¿ya ves? A ver, todavía... Hermano, soy muy bueno. Todavía nos faltan unas cuantas donaciones. Todavía más de membresías. Creo que... 100 membresías y aparece PewDiePie en nuestro... No, ¿quién aparece? Aparece MrBeast en nuestro stream. MrBeast. MrBeast aparece en nuestro stream. Desbloqueamos a MrBeast, gente. Ya estamos. Muy bien, amigo. Comenzamos entonces a jugar en 5, 4. Ya saben cómo va esto. Nos muteamos y vamos a encontrar al mejor asesino de todos. ¡Cállese! Vale, gente. No es por nada, pero yo soy... El mejor detective del mundo. Eso sí me toca ser detective, claramente. Igual y me toca ser asesino, por lo tanto me toqué ser... El mejor asesino del mundo. Y soy el mejor asesino del mundo. Así que prepárense para esta gran... ¿Qué? 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 Cara, 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 cara. ¿Qué? Cara, 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 cara. Me han sacado. Me había... Me había tocado... Te mato, te mato. Me había trocado impostor Y me sacó del server No, no me mames, Alexi Solo dejamos tres reales, güey Podríamos Podríamos hacer Necesito que alguien más cree el server Esparta, esparta Crea el server Amigo, deja de callarme Vale, vale Mira, es lo que pasó La gente en el chat dice lo que ha pasado Es que no han donado más membresías Entonces no hemos conseguido desbloquear el jugar Ahora se desbloquea el juego Ahora se desbloquea el juego Esto es un 20-win Si quieren el juego completo tienen que dar Es la beta, hermano Esparta, esparta, crea tú la partida, esparta Créalo, créalo Oye, si es buena, ¿eh? No lo había pensado ¿Qué es esto de los filtros? ¿Por qué tengo filtro experto? Serio, casual y beginner No tengo idea que me hablas Pero bueno Ah, es para buscar las partidas en línea Ni idea, bro Ostras Es que hoy ha sido un día fabuloso Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha regalado las membresías Vamos a ver si que llegamos más Hemos llegado ahorita a 20 membresías Vamos a ver si T-Rex alcanza las 30 membresías Yo poniéndole presión a T-Rex, pobrecillo Vamos a ver ¿Te crees que es pobre? ¿Los has llamando pobre? ¿Cómo? Vale ¿Los has llamando pobre T-Rex? Ah, vale, estoy, estoy adentro, estoy adentro, estoy adentro Estoy con Esparta, chicos Falta con seis que suenan Buenos días Buenos días Buenas Ya voy ¡Wow! ¡Eres el mejor! ¡Muchísimas gracias! Chicos, iba a ser el impostor Y de repente me fallaron ¿Sabes? Fallé No lo conseguí Caí en la desgracia Amigos, no puede ser más al lado el raptor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede tener más malas horas Lo gracioso sería que no le tocase ni una vez más en todo el directo ¡Sí! ¡No me llegué a tocar! Yo creo que si regalamos más membresías, chicos Igual y me toca nuevamente ser el impostor Va a ser un directo solo pidiendo membresías Va a ser un directo de membresías a tope De toda la legión VIP aquí a tope ¿Quién falta? Falta Garancito Ahora mismo soy raptor A punto de tocar el impostor Déjame en paz Déjame en paz Vale Ya podemos, ya podemos Dale, dale, iniciar Dale, iniciar ¡Comienza! ¡Se viene! ¡Comienza! Ahora sí, gente Comienza el vasacre Y ahora Soy el mejor detectivo del mundo Pero ya no soy Ya no soy asesino Es lo que me molaba era ser asesino Ahora tengo que Tengo que encontrar al asesino Esa es mi misión ahora Y mientras completo esa misión También voy a encargarme De completar las tareas Del Discord Bueno, de este juego Tengo que hacer algo aquí Llevo bastante tiempo Si jugar a Mongoose La última vez que creo que lo hicimos Fue junto con Mike Los más chicos El Esparta Esparta Eres tú un asesino El Francis Estamos los tres hombres de negro Otentos, atentos Tres hombres de negro El Esparta Se va por ahí Está yendo por allá La Mero está en cámara Estoy viendo la que está haciendo No estoy haciendo nada El Esparta sigue estando en rector Capley está viendo cámara Azul sale de navegación El Capley está haciendo una tarea tal Le acaban de cerrar la puerta al Capley Capley está atrapado Capley Vale, alguien está atrapado En la zona de De comedor Voy a buscar que hay en comedor Veamos Aquí encontramos En comedor Un cuerpo Hallaremos sangre La primera víctima ¿Acaso está aquí? No lo sabemos Esparta No, este es Alexi Aquí Hay tres personas Cuatro personas ¿Por qué están todos encerrados en este lugar? Hola Mero ¿Cómo estás Mero? Hola Un cadáver Un cadáver encontrado Vamos a ver Muchachos ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? ¡Galacito! ¡Era tan joven! Eso le pasa por no regalar mercías ¿Quién ha sido? No lo sé Porque soy como la policía latina Llego como 20 minutos después del crimen ¿Qué? Oye, oye Fui cerca a varias personas ¿Quiénes estaban cerca? ¿Dónde estaba el cuerpo en primer lugar? El cuerpo estaba en meteoritos ¿Ok? Estaba en meteoritos Yo sé quién salió de meteoritos Yo sé quién salió No, no salió de meteoritos Salió de navegación De navegación salió Azul Eso lo digo todo Estaba cerca No necesito más No pútenme y vas a perder No, no, no Explícate eso Yo voy con la justicia en mis manos, chicos No es culpable Yo tiré la basura Yo estoy subiendo los datos de navegación Yo estoy haciendo mis tareas Eso Lo diría Sí, yo chan veo Eso lo diría alguien que sí subiera vídeo Pero eso Lleva una semana sin subir vídeo Por lo tanto Por lo tanto, es culpable No, se está bien No, se está bien Oye, no me voten Yo decidí llevar beneficio No me votaste a mí ¿Qué pedo? No, no, no No, no, no No, no, no Vale Yo solo digo Hay tres hombres de negro Pero si hubiera el Esparta No hay No solo sería el patrón El Horacio Hay dos impostores Hay dos impostores What the fuck Hay dos impostores Eso es imposible ¿Quién ha puesto dos impostores? Eso es imposible ganar Si tenemos dos impostores aquí dentro O sea, ganar Es técnicamente imposible Haz realidad el Espartor ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién está aquí? Hola, hola Hola, ¿qué haces por aquí? Ahí está el K-Play El K-Play está vestido de De un personaje anime Me parece ser No, no Ato, alejate de mí Ay, 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 ay ¿Qué es esto? Es el rector Isaac Muchísimas gracias por tu nación El Pelotisino Mándale un saludito Para mí Al Pelotosino Pelotosino El Pelotosino Mándale un saludito por mí Un saludito para el Pelotosino Gracias por estar viendo Este amarillo string Suculento Cuanto menos Reactor estable ¿Hay algún muerto? No hay ningún muerto Hay dos asesinos Así que solo digo que hay dos asesinos Y que aquí va a morir una persona Pronto Esparta está aquí Mero Chibi está acá Hay dos asesinos ¿Quién podrían ser escritos? Me complican toda mi Mi ¿Sabes? Mi masacre me la complican ahora Ato La suesta ¡Ah! ¡Ah! ¡Es el Panshys! 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 ¡Ah! ¡Es el Panshys! ¡Ah! ¡Hola gente! ¡Hola! ¡Bienvenido sean a este periódico! ¡No! ¡No! ¡Silenciaron al policía! Yo solo digo esto Acabo de ver al pinche Francisco Salir de alguna alcantarilla ¡No, no, no! Acabo de ver a Francisco salir de una alcantarilla Yo voy a chambear en la alcantarilla Sin cambiar las calles Sin cambiar las calles, hermano Sin cambiar las calles ¡No, no, no! Sin cambiar las calles Oye, ¿eh? O sea, significa ¡Claro que hay cambiaformas, eh! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay cambiaformas! ¡Yo voy llegando a las cámaras y lo veo meter a la chamada ahí adentro! ¡El diablo! ¡Y el diablo! ¡Y el diablo no disipula! ¡Pero Shaggy! ¡Esto no fui yo! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡No soy yo! ¡Hermano! ¡Ay, yo cambiaformas! ¡Te lo juro! ¡Yo estaba chingido perfectamente en el generador! ¡No sé tú, Esparta! ¡Yo veo que éste está mintiendo, Shaggy! ¡Espera, sí! ¡Tenemos que tirar a alguien ya! ¡Por eso, Pachis! ¡Pero nadie es en el cuerpo por la leche! ¡Para alguien, no serás tú, Asus! ¡Mira! ¡No soy yo, mamón! ¡Tenemos que estar matando! ¡Y ya está! ¡Ha sido Pachis! ¡Así de sencillo! ¡Yo le he visto salir! ¡El chat está de testigo! ¡Y todos quedamos loco! ¡Ranta, Ranta! ¡Ranta! ¡Tenías que llegar! ¡Tenías que llegar en ese momento, maldita sensación! ¡Te iba a quebrar el cuello al Raptor! ¡Le iba a quebrar el cuello en cuanto me alcanzara! ¡Está confesando! ¡Es supechado! ¡Claro que estaba confesando! ¡Mira, Mero no ha votado! ¡Mero! ¿Qué ha pasado, Mero? ¿Por qué no has votado? ¡Por tu compañero! ¡Por tu compañero, eh! ¡No! 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 ¡Yo no voy a creer en ese nombre! ¡Pachis era un asustado! ¡No! Bueno, pues se murió el pobre Lexi, no... Ok, bueno, hemos vengado a la Lexi que fue asesinado por el Frank. Y gracias a Ogichi Black nuevamente por nuevas 20 membresías. Se te agradece muchísimo de todo corazón por esas donaciones, por esas membresías que están regalando. Recuerden que a toda la gente que regale membresías en la gran, ya sean de 10 para arriba, pues se van a llevar un hermoso corazón de mi parte. Y Ogichi te voy a poner en la comunidad de YouTube, ahora que termine el stream, voy a poner tu nombre en la comunidad de YouTube, por ser la persona que más miembros ha regalado. Eso sí, si de repente hay otra persona que regala más miembros, pues pusiera también a esa otra persona, ¿vale? Para que esté guay todo y toda la gente esté feliz, vale. Alguien, nadie está ahí. Nadie acaba de salir por este lado. Ok, subo el volumen. Y aquí está el Esparta. Y aquí está la Mero con el Azu. ¡Y nos acaban de cerrar! ¡Nos han cerrado cuatro personas aquí! ¿Qué es el asesino? No lo sé. Nadie lo sabe. Ayúdenme. Sacarme de aquí. ¿Qué otra persona está vía? ¡El Capley! ¿Qué están haciendo, señores? ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra...? ¿Va a matar al Esparta? ¿Va a matar al Esparta el Capley? Capley no, no ha matado al Esparta. Lazo sigue estando aquí. La Mero se ha ido. Por lo tanto... ¡No! ¡Me acaban de cerrar con Azu! ¡Azu! No me mates Azu. ¡Azu no! ¡Ay! ¡Acabo de cerrar acá arriba! ¡Va a morir a alguien aquí, Azu! ¡Va a morir a alguien, Azu! ¡Azu no, Azu no, Azu no! ¡Azu! Van a matar a alguien aquí, Azu. Van a matar a alguien aquí. ¡Dios! ¡Meligro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cable! ¿Sigue estando el Esparta mío? Entonces, pues no... No lo mató. No murió el Esparta. Y el Capley se ha ido con la Mero. ¡Uy! ¡Uy! Vale, estamos todos, estamos todos, estamos todos. Nadie ha muerto. Nadie ha muerto. Eso es bueno. Eso es muy bueno. ¿Dónde está, entonces, la Mero TV? Vamos a ver qué dicen aquí los canal. ¡Estefa Huerta se ha vuelto Legión God! ¡Bienvenida a Estefa Huerta! Este miércoles vamos a tener llamada con los God, así que prepárate para poder conocernos entre todos y que la pases muy guay. Vale. Azu está conmigo aquí en seguridad. El Esparta se fue hacia abajo. No sé a dónde se ha ido el Esparta, ¿eh? Esparta se ha ido hacia abajo. Ahora pregúntes, ¿en qué parte está el Esparta? Hola, Capley. ¿Qué haces aquí? Hola, Esparta. ¡Uh! ¿Estás con Mero? Vale. Capley se ha ido con Azu. Azu está viva todavía. ¿O no? ¡Uy! Si es que está por aquí la Azu. ¿Qué estás haciendo? ¡Uy! No tiras la puerta. ¡No tiras la puerta! ¡Eh! ¡El Esparta! ¡El Esparta! Vale, la Mero sigue viva. Yo quería que la Mero había muerto. Yo quería que la Mero había muerto. No, la Mero sigue viva. La Azu está por allá. Todavía no encontramos al asesino. Cuando descargue la Mungus, me meto a tu partida. Dice, Raptor, ¿qué ship te gusta más? Eh, el de Esparta. ¿Podría ser? Sacar clip de esto y subirlo a YouTube. Eh, Azu sigue estando por ahí. No encuentro... No sé dónde está el siguiente asesino. Esto es triste, cuando menos. Vale, vale. Le he quitado la luz. Esparta sabrá matar a alguien. ¡Gente! ¡No! ¡Sé quién es el asesino! ¿Quién? 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 Nada más y nada menos que la Mero Chibi. ¿Cómo? ¿Yo? La Mero Chibi. A ver, fundamentos. Fundamentos. ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo? Dime dónde estabas tú, Mero, primero. Yo ya terminé mis tareas. Yo me quedé regalando. ¿Dónde? Estaba en la sala de cámaras. Ajá. En cámaras. Y de ahí yo no me moví ni una sola vez. Ya, pues justo ahí es donde estaba el Esparta Muerto. Ahí, ¿sabes? Literalmente. ¿Cómo? Sí, sí. Pero casi ya has caído las tareas. Jarrion, no. No me ha caído las tareas. Ahora, yo creo que ha sido Mero totalmente y se ha transformado en Capley porque yo a la persona que estaba viendo ahí era todo momento fuera Mero. Y de repente cuando me voy, regreso y veo a Esparta Muerto y a la Mero transformada. O sea, en vez de a Mero la veo a Capley. Y no creo que... ¿Pero no se verá al revés? Ya, puede ser al revés. Pero... Me están inculpando. Pero yo votaría... Hay dos... O sea, puede ser A o B. Puede ser o Mero o Capley. Y yo... A ver, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡El gran enemigo del mundo! Dime, ¿cuál es tu suposición? ¿Tú crees que mataría a Esparta siendo Mero? ¿Siendo Mero? ¿O Capley? Y yo creo... Yo creo... Yo creo así de simple. ¿Qué ha sido Mero? Oh, Capley se paró porque... A ver, estaba oscuro, entonces realmente no vi. Realmente sí que había sido este... O sea, sí que el Capley estaba encima de la Mero. ¿Por qué? No, no, no. Yo me puse a ver camaritas, hermano. Lo confirmo. Pero si me pusiste a ver camaritas... Vale, entonces no, es Mero. Migue, yo creo que tú me dices campeando cuando estuve arriba con Esparta, porque... A ver, mira, mira, entonces si no es Mero tiene que ser Cable y ya está. Entonces lo que... Si no conseguimos juntar a Mero... Pero si nos va a... Pero si es Cable nos va a juntar ahora. Bueno, si es Cable... Salimos corriendo lo más rápido que podamos. Eso no funciona. Es Mero. Y no soy yo. Es Mero. Es Mero. Yo estoy casi seguro que es Mero. Y esa es mi... Amigo, no soy yo. Sentencia final. No voy a condenarnos y eso. Van a valer más, amigos. Esa es mi sentencia final. Falta tú que votes, Mero. Mero. No, no. No, amigos. Yo no puedo votar por mí misma. Mero, así de verdísima. Lo siento mucho, Mero, pero la asesina... No, no. Se van a arrepentir. Era, bro, era. Dígame por qué era. No, es Cable. Es Cable. Corre. Corre, corre, 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 corre. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. ¡Eres un papá! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¿Qué es eso? Me ganas tiempo con más, Rampo. Te voy a tomar unas capas por Navidad, Rampo. Una maldita rampo. Es que, a ver, mira, 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 no, mira. A ver. No, no, cállate, cállate. Soy... En mi defensa. Soy el título del stream. Soy el mejor de ti. No, 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 no. ¿Cómo que el mejor? Tenemos pruebas enfrente. A ver, a ver, a ver. Qué raro. No, no, no. A ver, fue espantoso porque la persona que yo vi ahí era Mero. Lo dejaba Mero y Esparta. Y después apareció el Kapli. Me fui, regresé. Pero si tiró un pelo pelirrojo. Estaba Kapli. ¡Mero, Dios mío, es calma! No, pero estaba Mero. Estaba Mero al inicio. Yo cuando fui, estaba Mero todo el rato viendo la cámara. Pero si después estaba Kapli, ¿qué no me pasó el cuerpo? Porque lo que pensé es que Mero se había transformado. Que dije, Mero se había transformado en Kapli. ¿Quién es Mero, loco? ¿Cómo se transformó? Yo qué sé. Como que cambia formas, yo qué sé. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Yo tengo que decir lo siguiente. Luego dije, podría ser que Kapli se haya puesto encima de Mero y yo no haya visto a la Mero. Podría ser. Pero es que tuve muy mala suerte. Es que no sabía. ¿Qué más podría hacer? Yo solo te digo, los que menos hablan son los que más tienen que esconder. Ay, Dios mío, maldito Kapli. No dijo nada. Más linda Kapli. La verdad. Ahora sí solo vi cómo le rojieron el cuello. Este realmente no hablo nunca. Más que el final. Cuidado. Es un bolón. Vamos, básicamente. Otra partida. Pero pon solamente un asesino. Quiero que haya uno para que sea más, ¿sabes? Más arriesgado, Oscar. Por cierto, chicos. O'Gichi Black ha enviado 30 subiciones más. Membresías. ¿Qué es eso? Solo digo eso. ¡Falta! ¿Dónde está la calva amarilla de Mero? Hermano, de hecho... De hecho, se vieron de notar mi pinta. Soy Chucky. Y aparte de eso, también tenemos a un Legion God nuevo. ¿Sabes? O sea, un miembro God. Así que muchas gracias, Tefa Huerta. No dice parda. Vale, ya puedes comenzar lo espartado. Configurar para que solo sea un solo impostor, cabrón. Ya puse uno, pero me estaba en la calva de Mero. Vamos a darle. Vamos a darle. Y esta vez, suerte para aquellos que pierdan. Para aquellos que pierdan. Francisco o algo así. No, otra vez me toca ser tripulante. Pues no pasa nada. Voy a ser el mejor detective del monjo. Prepárense para poder comenzar esta gran aventura de buscar al asesino de mis padres. Yo, un pequeño monger, feliz, contento, haciendo sus tareas, se ha quedado sin sus papás. Y mi objetivo, estás esquizoraptor siempre, tiburón, siempre. Yo, yo, la persona más esquizofrénica del mundo. Soy feliz. Si me lo he dicho, soy una persona muy feliz. Esparta, Esparta, esos ojitos con los que me mires. ¿Quieres acaso que te dé un beso? Esparta, tú y yo, espérate. Tú y yo, Esparta, bajo la luz de la luna. Compartiendo patatas fritas. Dándonos un beso en el atardecer. Como el buen Esparta, que todo el mundo ha querido siempre. Pero nunca va a poder ser. ¿Qué haces? ¿Qué haces, amigo? Estoy disparando unos meteoritos que no ves. Mira, piu, piu, piu. Ahí está. Uy, se me da luz. Esparta, tú y yo, en la oscuridad. Isaac, bienvenido a la legión, Hero. Muchas gracias por unirte a nosotros, Isaac. Panchis es aquí. Está la azul por este lado. Vamos a cargar esto. He listo a Panchis pasar. Asus está conmigo. Asus ha ido. Asus ya no está conmigo. El Panchis... Uy, un cadáver. Vamos a ver. ¿De qué es el cadáver de la persona que es aquí? Detectives. ¿Qué ha pasado? Lo mataron de nuevo. Solo digo algo. ¿Podría Galaxito sobrevivir más de una ronda? Siguiente partida. Baboso no dura nada. Está no dura nada. Baboso no dura nada. Al general no dura nada. Ok, dime. ¿Qué has encontrado, mi querido Samero? ¿Qué has visto? Híjole. A ver, la verdad es que no vi nada porque las luces estaban apagadas. Yo solo fui subiendo y encontré cadáver de Galaxito en las cámaras. No pude ver a nadie más. En las cámaras, vale. Por chismoso, se lo crujieron por chismoso. Así que andaba de pervertido viendo las cámaras y lo silenciaron de esa forma. No, pero mira, yo puedo descartar a Azu que estaba en la zona de tarjetas y también puedo descartar a Panchis que subió la zona de Asia Cafetería en el momento que estaba el cuerpo. Sí, yo puedo descartar también a Fran, estaba conmigo. Ya ves. Yo estuve con Mero. Sí, yo estuve con Catlin. No te gustará Fran, ¿verdad? Yo descarto a Raptor porque me cuida. Yo no sé por qué Alexi de repente se dice, yo estaba por ahí con otra persona, ¿sabes? En plan, se limpió. Nadie te preguntó, Alexi. ¿Qué ha pasado, Frank? ¿Qué ha pasado, Frank? Claro. A ver. Bueno, yo nunca metería, por si acaso. ¡Ténganlo, no! ¡Ténganlo, no! ¡Solo con Fran! Yo no ustedes pusiera un ojo en el trasero de Alexi para estar atentos, ¿eh? Yo voy a pasar. Yo no voy a darme el trasero, Raptor. Un ojo en el culo de Alexi, yo pusiera. Atentos todos. Atentos a ese culete. Ayuda. Yo no os pecharía. Se habla el Raptor, loco. Lo que es una cosa loca. Lo que es un impostor. Vamos a ver, entonces, quién puede ser el impostor este. Vuelvo. Volvemos a las andanzas. Hay que tener un ojo en Alexi. Si Alexi está haciendo cosas raras, es porque Alexi podría ser el posible asesino. ¿Qué opinan ustedes, mis chicos? Está esquizo. No estoy esquizo, estoy feliz. Ha sido un día muy bonito, muy maravilloso. ¡Ay, oxígeno! ¡Oxígeno! ¡Cero suave! El oxígeno. ¿Dónde? Siete. Treinta y nueve. Ahí está. Oxígeno arreglado por ese lado. ¡Arregla el oxígeno de arriba! ¿Por qué nadie arregla ese maldito oxígeno? ¿Dónde está el oxígeno? ¡Ay, Dios! Perfecto. Alexi. Con panchis y esparta ahí. ¿Qué estabas haciendo, panchis? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Buscas acaso a alguien? ¿Quieres matarme? ¿Quieres cortarme el cuello? Vale, esparta. Tú y yo. Juntos bajo el atardecer. ¡Alo! ¡Para te oso, viniquite! ¡Otaku! ¡Aso, viniquite! ¡Otaku! Tengo más canciones para poner, pero... Es que la otra tiene copyright y ya está, ¿no? Isaac, bienvenido a Legion Hero. No sé si ya te lo había dicho, pero bienvenido a Legion Hero. Bienvenido a un nuevo miembro del canal. Pero recuerden que este miércoles voy a hacer llamada con los gods. Así que, ¿qué esperas para unirte a los gods? Y unírtenos a esta maravillosa llamada. Para poder divertirte con nosotros. ¿Qué esperas? Únetenos. ¡Uy! ¡Alexi! ¡Alexi! ¿Qué hacías aquí? ¡Alexi! ¡Alexi! ¿Qué hacías aquí, Alexi? La hace esa para ahí. Vale. Y aquí está el cuerpo de Esparta. No, está el cuerpo de Esparta. Sigue estando bien. Vale, voy a ponerme los triángulos. ¿Un cuerpo de un drago? ¿Quién ha sido el asesino? Es que ni siquiera lo he visto ahora. Tenemos cuerpo de Mero Chibi. He encontrado. ¡No! ¡Raptor, Raptor, Raptor! ¡Encontré un cadáver! Mero Chibi ha sido asesinado. Supongo que se acabó. Me mataron a mi coartada. No hay problema porque era mi única pido. Pues... Aquí había yo acusado a la Alexi. ¿Alexi sigue vivo? Sigue siendo culpable, Alexi. Mientras entonces debemos ser lo contrario. ¡Escúchame! Escúchame. Yo soy el Esparta Tide. Escúchame, escúchame. Espere, pero si yo reflexioné... Yo puedo... ¡Cállese, señora! ¡Cállese! ¡Cállese, señor! ¡Cállese! ¡Cállese, señor! ¡El detective soy yo, ratones! ¡Qué te coño! ¡Uy! Yo puedo poner la mano por... ¿Quién era el morado? ¡Ah, por Punches! ¡Por Punches! Bueno, la mano. Vale. Lo acosé, lo acosé, lo acosé por todo el mapa. Vale, vale. Imposible que se... Vale. Es Party Punches y Raptor limpio. Entonces, la siguiente está Asdu, Cowplay y Alexi. Yo no dije que tú estuvieses limpio. Espera, espera, Raptor, Raptor. Dime. Yo tengo algo que decir. Dímelo. Cuando yo estaba primero en cafetería y se me cerró una maldita puerta en la cara, Alexi se quedó sospechosamente viendo en un momento. Y logró escapar cuando se abrió. Pero, ¿qué ocurre? Si te quedaste quieta y no te dice nada. Ve a ver, ¿dónde estaba el cuerpo de Mirachi? Cuando estábamos bajando hacia el reactor, ¿recuerdas que se apagó las luces? Sí. Cuando estábamos en la intersección de las cámaras, yendo hacia el reactor, ahí estaba tirada. No veía nada, pero... Vale, vale, vale. Atentos que podría ser... Y nada es lo que dijo. Podría ser igual el asesino. Atentos. Podría ser el Alexi, porque en esa zona hay una trampilla que lleva hacia la ala médica y el Alexi se había quedado atrapado en ala médica. Podría ser. Sí, me dejaba atrapado en ala médica. Sigo viendo solamente el ojo en el culete de Alexi. Yo tuviera cuidado. No está cerca de su hombre. Oye, oye, déjame en paz. Yo estaba haciendo raro. A ver, yo para defenderme simplemente diría que estaba yendo hacia cámaras y reportaron. Mira, yo voy a votar por quien a Ogichi Black me diga en la siguiente, ¿sabes? Ahorita no, porque todavía no me va a responder. Así que, Ogichi Black, dime tú quién crees que es porque has regalado tantas membresías que es esa persona. Pero ahorita voy a admitir. No sé si me voy a regalar membresías. Güello, güello el que diga quién es. Voy a votar por Asu. Yo he metido. Vale, vale, vale. Hasta ahorita han muerto simplemente los tontitos del grupo. No pasa nada. No pasa nada por ellos. Otá, claro, y el otro. Orgulloso de no ser uno de ellos. Vale, vale, vale. Bueno, ok. No pasa nada. Todavía seguimos, este... Buscando dónde podría estar el asesino. ¿Quién es el asesino que se ha cargado a Galaxito y a la mero chibi? Nada más comenzar a Galaxito, sobre todo. Tiene que ser alguien que detesta a Galaxito. Puede ser el Alexi, porque el Alexi y el Galaxito tienen ahí como una rivalidad por cuando se graba. O podría ser también... Tengo un ojo metido en tu culete, Alexi, que lo sepas. Que lo sepas. Todos aquí. Cuatro personas. Un asesino. ¿Quién es? ¿Dónde está Francisco? Es la pregunta. Vení, sígueme por aquí, señores. Uy, ahí está. ¿El muerto? No, todavía no. No vemos muerto. No vemos muerto aún. ¡Uy! ¡Nos acaban de cerrar la puerta! ¡Ay, gente! ¡Uy, espacios, amigos, aquí! ¿Qué están haciendo todos aquí abajo? ¿Qué, qué, 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 Dios? Bueno, ahí cerramos todo. A ver, ¿qué puede ser el asesino? A ver, aquí. Así, 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 así. Así, así, así. Uy, aquí. Uy. 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 Vale, el Esparta está conmigo. Lasso está conmigo. El Esparta y Asso está... Se han ido, se han ido los ratones. ¿Dónde está? Se han ido los ratones. ¿Dónde estarán? Tengo un problema. Estamos en peligro. ¡No! ¡Ságanos! ¡El Esparta! ¡El Esparta aquí! ¡El Esparta acá del lado! ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? Sé que hay un muerto en algún lado. No sé dónde está ese cuerpo. Esparta y Asso están juntos. Esparta y Asso están juntos. Entonces, si está muerto Asso, fue por la Esparta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que haber un cuerpo de alguna persona aquí. Tiene que haber un cuerpo de alguien. ¿Dónde está el cuerpo? No hay cuerpo. No hay cuerpo aún. No hay cuerpo. Vale. Esto es rarísimo. Es que no sé quién puede ser el asesino. Yo creo que es Alexi. Así que no... No es culpa... Si no es culpa, al igual. Gracias, Ogichiblag. ¡No! Nos ha cerrado la tanca. La puerta otra vez. La puerta. El Esparta y Panchi están aquí. ¿Dónde está Capley? ¿Y Capley? ¿Capley murió? Capley... Capley está más frío que nevera. Capley. Capley. Oh, Dios. Amigo, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo se lo han reventado al pobre Capley? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios! Es que... Estaba con nosotros... A mí me parece bien. Yo solo digo esto. Atentos. Ogichiblag me envió a una nación de 50 pesos argentinos diciéndome... Yo creo que es Alexi. Si no es... Cúlpalo... Igual. No se salió en el link. Si no, no me importa. Ah, amigo. Así que, amigo. Lo siento mucho. El público manda. El público ordena. Los suscriptores. Yo creo que decir que Raptor está actando demasiado raro. ¿Qué? ¿Qué? A ver, yo soy el mejor de T-T-Mundo, amigo. Tengo que... Tengo que hacer esto. ¡Cállese, mi postor! ¡Cállese! ¡Cállese, mi postor! ¡Cállese! ¡Cállese, mi postor! Si eres tú, te voy a dar un beso. Hermano, yo también hice lo mismo. ¿Qué? ¡What the fuck! ¿Qué? 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 ¡Gente! ¡Gente! ¡Que voy a la chingada! ¡No, no, 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 no! ¡Espera, espera! ¡El Alexi también lo votó! ¡El Alexi también lo votó! ¡Es el Alexi! ¡A la próxima! Gente, me han votado a mí. ¡He muerto! ¡He muerto! ¿Qué ha pasado? ¡Me fui a la chingada por un segundo! ¿Quién es el asesino, entonces? ¿Quién es el ratón que intenta matarme? ¿Quién es? No sé quién puede ser, entonces, Alexito. ¿Dónde está el asesino, men? Tiene que ser el Alexi. Ahí está el Esparta. El Panchi está poniendo su oxígeno. Solo falta que Alexi ponga su oxígeno. ¡Alexi no está poniendo oxígeno! ¡Sí que fue Alexi! ¡Sí que fue Alexi! ¡Sí que fue Alexi! No, Alexi va a poner oxígeno. ¿Va a poner oxígeno? Sí que pone oxígeno. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, lo ha puesto, lo ha puesto. ¡Oh, qué miedo! A ver qué dicen los señores. ¡Ey, Yepicardo en el último segundo, loco! ¿Quién le estaba dando emoción? ¿Quién le estaba dando emoción? Chicos, chicos, quiero decir algo. ¡Azum, azum, azum! ¡Vállese! ¡Dévenme echarme la culpa! ¡Cállese, señora! ¡Yo era por entretenimiento personal! ¡Cállese, señora! ¡No, nervioso! ¡Hermano, hermano! ¡No, yo voto a Alexi! ¡Yo voto por Alexi! ¡No! ¡Mi reino de terror! ¡No, el policía corrupto! ¡Cállese, que ven! ¡Hermano, fue buena esa de votar a Raptor cuando lo dijimos, hermano! ¡Sí, se ha podido! ¡No, cómo que fue esa buena! Siempre lo supe, o sea, era tan buen detective que lo supe. O sea, siempre fui yo el buenísimo a deducir. ¡Qué raptores sois! ¡Qué raptores! Yo he conseguido... Uno tiene que divertirse. Amigo, lo había descubierto y tan solo por un error de que el gameplay... ¿Quién era? No, la Mero había estado asesinada en cámaras y el Alexi de repente aparece por médica. Entonces, ahí estaba. Ya sabía yo que Alexi tenía que ser el asesino. ¿Por qué no lo votaste antes? ¡Pues lo voté! ¡Y ustedes me votaron a mí, ratones! ¡Yo no me lo votaron! No sé de qué hablas. A mí no me suena. Fue traicionado por mi forma de miedo de la tripulación, amigo. O sea, tú dijeron... Oye, el asesino de Alexi fue así y entonces ¿lo matamos o qué? Pues sí. Escúchame, Rapport. Escúchame. Te estabas haciendo pagar tus cuentas por ciego, loco. Por no votar a quien tenías que votar cuando me mataron. Te lo merecías. Me crujé unos cuantos y la justicia se llevó a Raptor. Todo bien. Me cago en todo. Me cago en todo. ¿Tienes rallado o cambiaron? Otra, otra. ¡Claro! ¡Cambio, cambia el mapa! ¡Cambio, cambia el mapa, cambia el mapa, cambia el mapa! Un mapa más chido. No me haces los nombres. Mira, H2. ¡De Airship! Polus, Polus. 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 ¿Esto es una enfermedad? ¿Lo sabían? ¿Cómo? No. ¿Qué? No, esa no era. ¿El lupus? El lupus. Parece que el paso es el paciente cero. Alguien vio. Alguien vio. ¿El lupus o polus o como se llame? ¿Qué? No, eso es en Doctor House. Escucha mucho lupus. Es lupus. ¡Soy impostor! Mentira, mentira. No, Dios mío. ¡Adiós! ¡Vámonos! El asesino tiene que ser uno de estos ratones que está aquí. Esta es mi llave. Ahí tiramos la llave. Yo había descubierto al asesino. Eso lo digo todo y a la vez no digo nada. Ogichi Black confió en mí. Yo le di la potestad de decirle, Oye, Ogichi, ¿tú crees que es Alexi? ¿Sí o no? Y me supo decir, Sí, sí creo que es Alexi. Y votamos por Alexi. Y Alexi sí es el asesino. La mala suerte es que todo el resto de la tripulación Se fue en contra de mí Y yo terminé muriendo. Pero no fue mi culpa. Yo lo hice de maravilla. Lo cual Me da por válido mi razonamiento. Sigo siendo el mejor detective del mundo. Alexi me está siguiendo. Alexi, aléjate de mí. Alexi, si eres un raro. Alexi. Alexi, aléjate de mí. Alexi. Alexi. ¡Uy! ¿Quién está ahí? Mi hijo. Mi hijo se ha quedado. ¡No! ¡Hijo, vuelve! A ver, volvió mi hijo. Ok, veamos. ¿Quién puede estar muerto con quién? ¡Ah, Panchi está viendo esto de los signos vitales! ¡Ah, las luces han ido! ¡No, las luces! ¡Las luces se van! ¡Las luces no están! ¡Las luces se lanche! ¿Qué estás haciendo Azu? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas Azu? ¡Uh! ¡Lasu sigue ahí! Ok. Eso es bueno. Alexi está con nosotros también. Nadie ha muerto aún. No hay ningún muerto entre nosotros. Todos están vivitos y coleando. A no ser que ahorita Alexi se lo haya matado al Fran. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Azu y Francis están juntos. Azu y Francis están juntísimos. ¿Eso o es muy bueno o tal vez muy malo? No lo sé. La última vez que había muchas puertas cerradas y abiertas fue el Francisco, chicos. Así que atentos que igual es Francisco el asesino. Podría ser. ¿Hay dudas? Sí, muchas. ¿Tengo pruebas? No. Hola, Mero. Hola, Capri. Ahí está, Panchi. Vale, Panchi y Mero están juntos. Al único que no veo es a la Esparta. Y la pregunta es, ¿dónde puede estar entonces a Esparta? ¿La Esparta estará aquí? Culpa a la Esparta y a la Alexi. Ellos son los impostores, aunque no lo sean. No, no, no. Oye, Cibla. Oye, Cibla. Tampoco, tampoco. Ese no es el objetivo del juego. El objetivo del juego es encontrar al verdadero asesino. Y yo necesito primero tener las pruebas suficientes para poder acusar a alguien. Y esta vez. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres que te siga? ¿Dónde te voy? ¿Dónde quieres ir? ¿A dónde me lleva este ratón? Me están llevando, gente. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está viendo este ratón? No, no puedo ver nada. ¿Puedo acariciar mi mascota? Acaricia. Acarícialo. Acaricia el cabezón. No puedo acariciarlo. Vale, pues no hay nada. Lo dejo. ¡Mira, Alexi! Alexi por aquí. Alexi saliendo de un lugar. Azu. Azu y Mero van juntos. Galaxito está aquí también. ¡Galaxito sigue vivo! Para mi sorpresa. ¡No! Galaxito sigue vivo para mi sorpresa. A ver. Abrimos esta puerta. Vale, Capley viene. Capley está con nosotros. Por fin, pon música, por favor. Un poquito de música. Música de misterio. ¿Quién podrá ser el asesino? ¡Au! No lo sabemos. ¡Perdón, Alexi! No es. Es Galaxito. ¿Ustedes creen que podría ser Galaxito? Yo no lo sé. Igual estamos sacando información demasiado precipitada. Podría ser que no sea ninguno de estos dos ratones. Hola, Raptor. Te mando un saludo desde México. Siempre has sido uno de los mejores. Te quiero un montón. Muchísimas gracias de corazón. Me voy a escanear. Estoy aquí consiguiendo mi escáner. Gracias, Carla Díaz. Te agradezco muchísimo por esa donación. Toda la gente que recuerde que quiere ser saludos y tal, se te pueden regalar miembros del canal o también darnos donación. Recuerden que todos los miembros del canal apoyan al canal para poder seguir haciendo vídeos y streams de este estilo. Porque si no, si no se apoya estos streams y tal y no tenemos lo mismo en el canal, pues no hacemos más streams más seguidos. Si tú me dices, Raptor, ¿por qué no haces stream de Among Us más seguido? Pues necesito vuestro apoyo. Para eso, ayudarme con los miembros del canal y así conseguiremos el apoyo necesario para poder traer más Among Us y a más compas a los vídeos. Recuerden que podemos traer a Mike, a Victor y a todos ellos, pero... ¿Qué son todos aquí? ¿What the fuck? Si un poco así con todos, en plan, hola, hola, ¿quién está aquí? Hola, 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 a ver si que alguien muere, nadie muerto. ¡Uy! ¡Fue la mero! A ver... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estoy 99% seguro de que ha sido la mero. ¿Cómo? ¡No! ¡Pero yo no fui! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Fue killing report, hermano! ¡Fue killing report, hermano! ¿Dónde se lo mataron? ¿Cómo que dónde se lo mataron? Se lo mataron literalmente en todas las cámaras, en todas las... ¡En toda la jeta! ¡Vamos, Alfredo! Y yo... Yo creo que he visto el brazo de mero moverse en plan... ¡No, yo entré en pánico! De repente nada más vi como alguien murió al frente de mis ojos. ¿Y tú no vistes a nadie y moverse? ¿No vistes a nadie y moverse acaso? ¿Ah? ¿Porque llora y no acusa a nadie? ¡Pues me salí de ver la cámara! ¡Pues yo voto por Fran por vikingo! ¿Cómo? Pues yo voto por Asu, por Rosita. ¡Pero no soy yo! ¡Yo voto por Mero porque es la asesina! ¡Que no se baña! ¡No, no soy yo! ¡No soy yo! ¡Pero aquí... ¡No, no! ¡No soy yo! ¿Por qué? ¿Yo por qué? ¡Me rescató a mí! ¡Me rompo por mero! ¡Me rompo! ¡Me rompo! ¡Es por protagonismo! Oye, sigo diciendo que es Mero la asesina, eh. Solamente lo nazino, eh. Que lo sepan. Ok. Aquí estamos sin problemas. Aquí hay un asesina entre nosotros. No tenemos que separarnos. Aquí. Venir, venir. Todos juntos. Todos los tres juntos. Espérate. Venir, venir. Venir por aquí. Venir. Venir. Aléjese, vengan todos Seguidme, seguidme Vení, vení Estamos juntos, están juntos, están juntos Los tres juntitos Nadie se separa, los tres juntitos a por la victoria Aquí hay un asesino Y es uno de estos cuatro miembros que están aquí ¿Quién podrá ser? ¿Azu, Mero o el Esparta? ¿Azu, Mero o el Esparta? ¿Azu, Mero o el Esparta? Uno de estos es el asesino Y le preguntes, ¿quién? ¿Tú, Esparta? A ver, me voy a poner así delante de Mero Mero, Mero, Mátame Mátame para saber que eres tú, Mero Demuéstrame que no eres tú ¿Qué está haciendo el Odo ahí? La suerte está parada sin hacer nada ¿Quién será el asesino? Uno de los otros tres es Y la pregunta es, ¿quién es el asesino de los otros tres? ¡Ah! ¡Es el Esparta! ¡Es el Esparta! ¡Es el Esparta! ¡Es el Esparta, ratón! ¡Es el Esparta! Ahí estamos ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¿Cuál era tu estrategia? ¿Cómo que cuál era mi estrategia? ¡Esparta! ¿Estabas subiendo vídeos? ¿Qué? ¿Cómo que estuvieras subiendo vídeos? Sí, tu ratón No, ratón Mira Yo te estaba viendo a través de la ventana Para ver que Y sé Y sé que estabas viendo el botón Eso, estabas en la zona del botón Eso me demuestra Mi libertad O sea, mi inocencia De que el Esparta ¡Crují en el cuello! A la Mero Atrás mío Estabas de los tres juntos Te estaba viendo al lado de Mero Trae el cristal Y eso se supone que te salva No, no ¿Qué dices? Yo no estaba a la Mero Yo no estaba a la Mero Mero estaba en la zona de la piedra Donde fue encontrada asesinada Y el cristal estaba mucho más adelante El cristal estaba mucho más adelante Se acabas de decir que estabas en el cristal del botón Que está al lado de la piedra No, pero no está al lado No, ya, pero digo Yo sé dónde estabas Estabas en el botón Estabas ahí Y de repente saliste del botón Eso fue lo que estabas viendo Yo te he visto con mis ojos ¿Recuerdas que eres el único que lleva acusando toda la partida? Pero pudiste haber matado a Mero Y luego acercado a ver que estaba haciendo yo Si mata a Mero Se va a estar a verte Y yo lo encuentro Lo más cómico Ya o me loco Yo solo te digo algo O Gitchi Black ha votado Ha regalado 20 membresías Eso es el primer lugar, ¿vale? 20 membresías nuevo Y luego ha puesto esto O Gitchi Black ha donado 50 pesos a Argentinos Y ha dicho Hola Raptor La culpa es del Esparta Y al Alexi Ellos son los impostores Aunque no lo sean Eso es todo Ok Si él lo dice Lo siento Lo siento mucho Esparta Pero Ha mandado O Gitchi Black Y ese es mi Le mandes otras 50 Porque arruinaste la mejor partida de mi vida O es que le mandes otras 80 O es que O Gitchi Black lo adivinó con minutos de enteración O sea, yo ni siquiera sabía que era el Esparta Y O Gitchi me dijo Cúlpalo al Esparta Que seguro es el Esparta Y yo Vale Me sirve Ya lo sé Pero yo le estaba viendo Yo estaba viendo al Azu Digo Va presionado Y mientras subía vídeo No parezco hombre El asesino mata a Esparta de primero Ya he visto Vale, vale Si le vemos al Esparta puerto Es el Alexi Suélteme Suélteme O Gitchi envió una donación Diciendo Te dije que eres Esparta Sí, te creo O Gitchi Pero el Esparta te ha obligado A enviar 50 membres en más Otro más Otro más Sí, realmente eres feo Galaxito Ah, dices en Among Us Ah, en Among Us no En Among Us está guay el skin Y fue porque lo matan Otra vez me toca ser el detective de esta sala Uy, he mentido porque soy el asesino Soy el asesino Soy el asesino Soy el gran asesino de este mundo, gente Prepárense Porque el mundo estará cubierto de sangre Mis infectados Levantados Aceros grande Estáis acabados A la mierda ¿Cuál es el humano? A la Esparta 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 Hola ¿Qué ha pasado? Hola, Lesslie A ver Señores Aquí claramente Escúchenme, escúchenme Sé que ya lo dije antes Sé que va a sonar poco creíble Sé que él me dijo que me iba a matar a Vi ¿Qué? Que apareció el muerto Pero Escuchen Estaba subiendo Vi con el alto tax Y cuando bajé Había un cuerpo blanco En mitad de la carretera Eso fue con odio Sé que parecía otra cosa Sé que parece otra cosa Pero no sé qué parece No me acuerdo En la ley sí dice Si le toca hacer el aso yendo Mato a la Esparta Y en la ley se termina muerto Sí, sé lo que parece Y la Esparta No, no A ver Tanta rato Rato Yo no creo que sea tan tonto Como para matar al ser enemigo Es muy raro Puedo decir hasta el último tag Que estaba poniendo No, no, no Atentos Como el mejor detectivo del mundo Yo tengo que decir Echarle un ojo al culete de Esparta Todos mirarle al culo A la Esparta ¿Vale? Mirarlo Por si acaso Porque está raro Está rarito ¿Sabes? Estoy en ello Moldado Moldado Solo digo mirarlo un poquillo Tal Y tenemos Tenemos un nuevo libro Gustavo Pachini Muchísimas gracias Gustavo Y Que bien que seas Raptor 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 Tengo una teoría ¿Cuál es tu teoría? No se murió Galaxito primero Es Galaxito Yo voto por Galaxito Me sirve Me sirve Tiene que ser Galaxito Si Galaxito lo ha muerto Es porque tiene que ser Galaxito No ganamos No ganamos No lo puedo decir Que me ha matado un culo plano Es Galaxito Es Galaxito Yo no fui a suela menos Sí No No sabía que tenías un trasero Un poco triste Está bien No pasa nada Eso nadie lo sabe Todos pueden tener mi tremendo culo Ojalá les dé diarrea a todos en la noche Los odio ¿Por qué? Galaxito Lo sentimos mucho Es que donde es Galaxito Te lo juro que termino el estir Si es Galaxito Te lo juro que si es Galaxito Termino el estir Así tal cual Blah Lo cierro Atentos A ver ¿Se viene? Hermanos Me cago en Me cago en Me cago en Ahora vengo Bueno perdimos Vale Me he logrado deshacer de dos personas De dos personas No hay luces No hay luces Dos personas Me he descargado Dos personas Esta es la mejor partida De Among Us De la historia Y me voy a seguir cargando A todos A todos Todos morirán Bajo mi poder La gran habilidad Hola Capley Vale El Capley me ha visto Que yo he arreglado la luz Así que Vamos a ir por acá Capley Dejame un momento Voy a ver Quien está por aquí No seguridad Quien es aquí Aquí no hay nadie El Esparta está en la zona de allá Aquí no hay nadie Tal Capley Y tal Perfecto La Mero con el Panchis Hola Peris Panchis ¿Cómo están Panchis y Mero? Espero que estén Muyto 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 bien Muyto bonito Muyto agraciado Muyto guay Así Quien venga por aquí Quien venga Va a ser asesinado Por alguna persona De algún lado Pongo Pongo ¿Dónde está? Aquí está el cuerpo Del Alexi Oye El Alexi me llamó Culo 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 fino ¿Cómo fue lo que me dijo? Ahí está Alguien que toque el segundo botón Alguien que toque el segundo botón Por favor La segunda mano Alguien que toque el segundo botón Ratorcita 3000 Gracias por donación de 10 euros Es un montón Ratorcita 3000 Muchísimas gracias Alguien que toque el botón Alguien que toque el otro Por favor Estoy aquí tocando Ahí está Perfecto Hola Capley ¿Cómo estás Capley? Tú y yo somos amigos Capley Tú y yo somos amigos La Mero Con el Panchis Y la Azu Están todos juntos Vale Perfecto No podemos seguir avanzando por aquí Vamos a ver qué más puedo Seguir encontrando El Esparta ¿Qué ha hecho el Esparta? El Esparta ha tocado del segundo botón Mata al Esparta Vale Weichi Mataré Solamente Si envías Más membresías ¿Qué ha pasado gente? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? No ha muerto nadie Es que me sentía solo Y quería comprobar ¿Es en serio? ¿Es en serio? Serán la tracción Serán la tracción Serán la tracción A ver Todos los que estábamos juntos Y nadie ha muerto Y lo único que estaba separado Buscando víctimas Ojo 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 Por ser un buen inspector Solamente eso os digo Un defective Se acostumbra a buscar cuerpos Lo siento Para hacerlo también Lo siento Podría ser cano Lo de la led Solo digo Atentos No creo que sea tan tonto De mandarse de esa manera Ya vas dos veces No creo que sea tan tonto Igual si es tonto ¿Eh? Yo tampoco puedo con la presión Yo voy a decir De omitir Es que no tenemos Más inflexiones O es el esparta Es que le tengo el ojo Puesto en las nachas Hermano Mírale Mírale bien las nachas Porque yo creo Que el esparta Podría ocultarnos algo Podría ser Que el esparta Nos esté ocultando Alguna cosa Más o menos Interesante Vale ¿Dónde está la luz? Vale Nos vamos aquí Hola Mero Uy El que aplica siempre Me va a atarlo El que aplica siempre Me va a matar Arregla la luz Vale Perfecto Muy bien Muy bien Azu Muy bien Azu Muy bien Azu Vamos a ver ¿Quién está por aquí? Francis Francis ¿Dónde estás Mi querido Francis? ¿A quién vas a reventar Hoy Francis? ¿Dónde estás Queridísimo Francis? ¿Dónde están Para reventarme Alguien? Quiero matar A una persona Hola Azu No Azu Azu Ven Azu ¿Dónde te ibas? Azu Azu Ven Azu Ah El Azu El Azu No creo que podía Vale Pues aquí me puedo reventar Debo buscar a alguien A una persona A quien matar Por algún lado Azu Esparta 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 Deja correr Esparta Esparta Deja correr Esparta Esparta Deja correr Compleje Asesinado Compleje asesinado Compleje asesinado Ahí está Vale Perfecto A ver Esparta ¿Dónde estás Esparta? Esparta, ¿dónde estás? Espartica Me lo he reventado, lo único que era mi Leo Siento que he perdido, siento que ya he perdido Desde ahora les digo que siento que ya estoy perdido Gracias, ratito 3000 Salúdame, soy fan, un saludo para Irene ¿Cómo estás, Irene? Y me lo iba a reventar al Esparta, pero justo se salvó el ratón ¿Sabes? No podía hacer nada ¿Qué ha pasado, mi gente? El Capri ha sido asesinado ¡Se murió la rana! ¡Está muerto! ¡Lamero! ¿Cómo que Lamero, si Lamero estaba conmigo? No, pero Lamero que ha reportado, estoy diciendo Todavía no habéis llegado a la conclusión Escúchenme, señores Respondan a las siguientes preguntas A ver, ¿cuál es tu conclusión? A ver, soy yo, ratón ¡Cállas! Soy el de Jutte del Mundo ¿Quiénes votaron por mí? ¡Mero y Capri! ¡Mero y Capri! ¡Pregunta número 2! Ajá ¿Quién nos está callando y no me deja hablar? ¡Pregúntanos! ¡Lamero, Lamero, Lamero! ¡Lamero, Lamero, Lamero! ¡Vale, vale! ¡No necesito! ¡No necesito más, señores! ¿Quién queda vivo de los que me votaron? ¡Solo Lamero! ¡Solo Lamero! Lo más probable es que sea mero ¿Pero por qué habéis votado entre vosotros? ¿Seráis tonditos o qué pasa? ¿Vamos a perder a uno de vosotros? ¿Por qué él me votó? ¿Por qué él me votó? ¿Y yo no dejo que nadie me manose sin que yo lo manose primero? ¿Aquí él votaba? Así es, amigos, yo no puedo votar por nadie Votaría a Esparta, pero es que si no lo hubiera matado directamente ¡Déjame vivir! ¡No, no, no! ¡Vota por Esparta y yo voto por Panche! Así acabamos, ¿vale? O mejor no, voy a decir, mejor a Mito también ¡Yo voté por Raptor! ¿Por qué por mí? ¡Ay! ¡Ahora se equivocamos! ¡Ahora se equivocamos! ¡Ay! Pues venid a por mí con la cara tapada, pero soy el mejor detective del mundo Eso les advierto Que el asesino sus días los tiene contados Ahí está Yo voy a ir soltando info, info data increíble, ¿sabes? Data majestuosa No saber dónde está la persona que tiene que ser asesinada por aquí Mando las luces Ya no hay luces en este lugar ¿Dónde está la persona que tiene que ser asesinada? Aquí está el botón de emergencia No hay nadie Aquí me puedo subir al ducto Me voy al ducto A ver, aquí llego Este ducto está acá arriba Perfecto ¡Malamero! Vamos a ver las cámaras ¿Qué hay en las cámaras? El panchiscolazo Vale Aquí están estos dos ¡Hola, chicos! Me alejo del panchisco para que no piense ¿Será que es el Sparta o alguien por aquí? ¿Quién será el bloqueo asesino? Aún no lo sabemos Aún no lo sabemos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Salgo por aquí Vale, Sparta ¡Hola, Sparta! ¡Hola, Sparta! ¿Esparta? ¿Esparta que has visto? ¿Esparta? ¿Esparta que has visto? Vale, Esparta se ha caído con el Francis Sabotaje Nuevamente luces Luces out Luces out Luces fuerísima Luces a Dios Luces a Dios De verdad, tengo que estar súper concentrado Porque no entiendo No entiendo aquí matar No sé aquí reventarme, gente No sé cómo reventármelo siquiera No sé si que podré No sé si que está bajo mi control hacerlo De pronto es como ¿Dónde? ¿Por qué? ¿A quién me tengo que reventar ahora? Uy, ¿a quién es? Es por este lado Cuidado, Raptor ¿Dónde está el asesino? Ahí está Panchis Ahí está Panchis Con la Azu y la Mero Muy bien Nos vamos aquí Ahí está Sigue estando aquí los dos ¿Quién está viendo aquí? Vale, perfecto Están aquí todos Vale, aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Y ahora acá abajo no hay nadie Hola Mero ¿Qué tal Mero? ¿Cómo estás? Hola Esparta Hola Azu Hola Mero Hola Esparta ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde están todos? Levanto el ducto Vamos a intentar matar a alguien aquí Ahí está la persona que quiero matar aquí ¡No hay nadie! ¡No hay nadie de algún lado! ¡No hay nadie! No encuentro a nadie Sabotaje De mente que se vaya la luz Habemos luz menos Vale Esparta, muertísimo Sabotaje Uy, no sé si que me ha visto 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 el Frank No lo sé ¡Esparta! ¿Qué ha pasado? Vale, pues ya sabemos que el Esparta no es Hermano, acabo de ver al impostor ¿Quién es el impostor? Dímelo Estaba yo escondido en un tubo de la parte de abajo Esperando el momento Sí, estaba escondido en un tubo Esperando a mi momento Que el desgraciado apareciera ¿Quién es? Es desgraciado, o sea, es hombre Ni siquiera es chica Te doy la oportunidad de que confieses ¡Es Raptor! ¿Quién es? ¡Es Raptor! ¡Lo sabía! Pero yo ni siquiera he pasado por ahí ¿Qué dices? ¿Dónde? Estaba yo campeando en un tubito Rascándome la panza Pero si yo estaba viendo cámaras ¿Qué dices? Veo cómo pasó un Esparta Cómo pasó un Esparta Y de la nada un Raptor Y luego... A ver, yo solo digo Te murió el Esparta Yo igualmente, por si acaso Voy a tratar de matar al Pansis Y ya está, ¿sabes? En plan... ¿Qué? Si me vas acusando a mí Tiene que ser porque tiene que ser el Ajusticio ¿Sabes? Es más y no sentido Esparta era el mejor detenido del condado Y se lo hizo por eso Te puedo decir lo siguiente solamente Si el Esparta Tenía la confianza Bueno, bueno No puedo decir nada No soy yo, no soy yo, amigo Asesino, por fin Se ha vuelto, por fin Muere ¡Traicionero! Era muy bueno Y ahora Aguanta su palabra De que no es el hasta el último segundo Amigo, soy bueno Soy bueno, mintiendo Hermano, el Raptor No me viste, hermano Estaba yo detrás de ti No te he visto No sé en qué momento apareciste De repente ¿Cómo que estoy detrás de ti? ¿Qué hacías ahí? En primer lugar escondido Hermano, pasaste junto a mí Subí tantito Y te lo mataste en mi cara Yo quiero un clip de eso solamente ¡Qué buena historia! Bueno, gente Hermano, estás bienquísimo Yo dejo por aquí el stream Muchísimas gracias a todas las personas Que han acompañado aquí a este día Recuerden que subimos Hacemos stream los días viernes A esta hora Así que están atentos Y muchas gracias a toda la gente Que nos regaló miembros Y los nuevos miembros del canal De Legion God Nos vemos en el siguiente stream ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gara, gara, 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 gara! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!